Che, aclaro que soy horrible contando un chiste, pero después no me ven pelota en Twitter, ¿viste? No eres horrible en nada, con nada. Te dele nomás. Bueno, esta era una familia cordobesa. No, soy yo. Viste que en Córdoba, para los que no saben, en Córdoba es una ciudad muy humilde, ¿me entendés? Somos tan pobres, tan pobres, que no sale el alcohol en colores, sale en blanco y negro allá, güey. Somos pobres, en serio. Tengo unos amigos yo, los Maldonado, que tenía una hija, ¿me entendés? Una familia muy, muy humilde. Tenía una hija que era buena para el... Le gustaba un poco el... El... Ese que estás diciendo vos, ese. Entonces, entonces la chiquita esta, toda la semana la llevaba un macho nuevo a los padres. Y los padres no tenían plata, ¿me entendés? Se gastaban toda la plata dándole de comer al flaco, encima se comía la hija, era todo... Entonces, un día los padres le dicen que se acabó, basta. A partir de hoy, si querés traer un pololo a esta casa, le vamos a hacer una especie de casting, le vamos a poner a prueba económica. Ya, dice la hija. Paso una semana, llega la mina, la pendeja, con un novio. No le costaba nada encontrar novio, era... Uh, facilísima. Entonces, nada que ver con las que trabajan en tele, nada que ver. Jamás. Entonces, llega, entonces le dice, papá, te presento a mi pololo. Eduardo se llamaba. Cara de weón. Cesante el weón, las tenía todas. Entonces, le dice, bueno, a ver, flaco, te vamos a poner prueba, dice, te vamos a dar el chorizo, te vas a llevar este chorizo, y mañana volvés y nos decís, ¿qué hiciste con este chorizo? Flaco, sin entender nada, dice, bueno, está bien. Vuelvo el otro día y dice, ¿y qué hiciste con el chorizo? Nada, lo corté en pedacitos, me lo comí. No, no, vos sos muy de rochón, no nos sirve, no nos sirve. Te vas para tu casa. Bueno, se fue. Pasan tres días, trae un novio nuevo. Sí, no le costaba nada a la flaca. Daniel se llamaba un bombón, locutor de radio, la rompía, ¿me entendés? ¿A quién? Candela. O sea, lo habían cagado con el ese, pero le va bien. Entonces, le dice el papá al chico, a ver, Daniel, te voy a dar este chorizo, te lo lleva y mañana volvés y me decís, a ver, ¿qué hiciste con este chorizo? A ver si te mereces estar poloniendo con mi hija. Bueno, le dice, cómo no. Vuelvo el otro día y dice, ¿y qué hizo con el chorizo? No, dice, le saqué el relleno, lo piqué, le puse ajito, un poco de cilantro y me hice desayuno, almuerzo, merenda y cena. Qué bien, dice. No, suegro, pero eso no es todo. ¿Vio el cordoncito del chorizo? Sí, bueno, lo corté al medio, lo limpié, lo lustré y mire, cordones para la zapatilla. Qué bien, dice. No, suegro, pero eso no es todo. ¿Vio el jueguito del chorizo? Bueno, anoche me tiré a su hija, acá tiene la lechita para ir a la lechita. Eduardo, Eduardo, Eduardo. Sin censura me dijiste. Sin censura, sin censura. Sin censura, sin censura, sin censura.